Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como veis, vengo sin gafas porque el otro día estuve en un concierto y me dieron un manotazo y las gafas salieron volando y no ha habido manera de poder recuperarlas, así que hoy este tutorial lo voy a hacer como pueda y a tientas. Entonces, os traigo hoy material de descarga. Se trata de un paquete de LUTs nuevos que he descubierto y que están muy, muy bien. Bien, entonces, como sabéis, los LUTs no son programas, simplemente son unos archivos que hay que llevarlos a Pinnacle y ahora os enseñaré la forma de cómo poder hacerlos. Veréis que en el tutorial explico la forma de cómo ponerlos en la carpeta adecuada, que es dentro de Pinnacle, pero después, para poder usarlos, tenemos que ir, bueno, ya lo veréis en el tutorial, tenemos que ir a buscarlos con el propio programa. Si no, por mucho que lo pongamos dentro de la carpeta, no funcionan. Entonces, bueno, no me enrollo más. Vemos cómo se hace y así sabréis lo que os estoy diciendo. Cuando vosotros vayáis a descargar la carpeta, veréis que tenéis esto de aquí, simplemente tenéis que abrirla y encontraréis todos estos archivos. Este lo voy a eliminar porque no vale para lo que queremos. Tenemos todos estos. Entonces, ¿dónde se puede poner todo esto? Pues bien, nos venimos al equipo local, al disco local C, perdón. Archivos de programa, Pinnacle, Studio 23, Plugins y aquí, LUT. Venimos a esta otra carpeta, lo copiamos todo y aquí lo pegamos. Le damos a continuar. Y ya lo tenemos. Ahora, en el momento que abramos Pinnacle, ponemos un vídeo o ponemos una foto y nos tenemos que ir aquí a Editor. Primero tenemos que seleccionar o bien la foto o el vídeo, si no, no sale nada. Vamos aquí a la parte de color y nos tenemos que ir a la parte de abajo, aquí, donde pone Perfil de Tabla de LUT. Lo abrimos y ahora vamos a mirar aquí. Esto no, perdón. Esto, aquí. Entonces, aquí tenemos PS Basing. Vamos a mirar a ver si lo tenemos por aquí. Vale, perdón. Tenemos que hacer lo siguiente. Explorar, disco local C, archivo este programa, Pinnacle, Studio 22, plugins, LUT, y por aquí teníamos esto de aquí. Aquí. Vale, ya tenemos aquí uno y ahora vamos a mirar a ver vale, tenemos aquí ahora ya el PB Phonics, el este otro, este, vamos a mirar a ver si tenemos alguno más por aquí. este de aquí, vamos a mirar este, a ver, Tajoe. Vale, aquí no lo tenemos, pues vamos a buscarlo otra vez por aquí. Tenemos que ir a buscarlos por por la carpeta. Aquí lo tenemos. Tenemos todos estos de aquí, que son los PB. Estos que pone PB son todos los que tenemos que importar a a Pinnacle. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, este y así tendríais que ir mirando de importar uno a uno a Pinnacle. Que aunque los pongamos en la misma carpeta, no no sirve lo que os acabo de decir. Tenemos que buscarlos dentro de esta carpeta con el editor de de vídeo. Entonces, sabéis que ya todos estos de aquí ya funcionan. Pues vamos a mirar este. El Phonics este. Vale, como veis, le da un aspecto muy, muy diferente a los vídeos. Y como en el anterior os dije, por aquí podéis cambiar, aunque hayáis puesto un LUT, podéis quitarle a exposición, poner un poquito más de contraste, quitarle y podéis hacer lo que queráis. Igual que os dije, esto, que cambiéis el LUT por aquí, no influye en que vosotros vayáis ahora, por ejemplo, a quitar claridad. Pues vamos a quitar claridad. ¿Veis? Ha cambiado. ¿Que le quitamos nieblina? Pues vamos a quitarle nieblina. A ver qué pasa. ¿Lo veis? El LUT se respeta y vosotros podéis seguir modificando todos estos ajustes. Ahora sí quedaría demasiado oscuro. Pues bien, vamos a ponerlo aquí, aquí y aquí. Recordad, en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que descarguéis todos estos LUTs que os he dejado en el blog y para que lo podáis usar y pongáis el que más os guste en vuestros vídeos. Pues bien, amigos, como siempre, espero de que este vídeo os haya gustado, os haya servido de ayuda. He podido hacerlo, aún sin gafas y todo. Y como siempre, suscribiros al canal, darle un like, compartir el vídeo y sobre todo, darle a la campanita que anda por aquí debajo para que estéis al tanto de todos los vídeos que ya tengo subidos y todos los que voy a ir subiendo a partir de ahora. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!